¡New Bordeaux! Una ciudad moderna de valores tradicionales sureños. Subestime lo lejos que iba a llegar. Lo que iba a hacer. Visite el histórico French World y disfrute de la cocina local en un restaurante de cinco tenedores. No bastaba con matarlos. Lincoln Clay los utilizaba para enviar un mensaje. O pase la tarde en el Bayou y disfrute de su esplendor natural. Salmar Cano ni se imaginaba lo que iba a desencadenar. ¡New Bordeaux! Diversión segura para toda la familia. ¡Su próximo destino vacacional! Esta ciudad sobrevivió a 1812. A la guerra de secesión ya Dios sabe cuántos huracanes. Pero cuando Lincoln Clay fue a por la mafia provocó más daño que todas las guerras y los huracanes juntos. ¡Ah! ¡Avada en azul! ¡Avada en azul! ¡Avada en azul! ¡Avada en azul!